Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablando de Salud, un espacio de entrevistas con médicos especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá que nos ayudarán a entender las enfermedades y las causas que las originan. La educación en salud es la mejor forma de tratar y prevenir enfermedades. Hoy nos acompaña el doctor Juan Pablo Aparicio, oftalmólogo especialista en enfermedades oculares de la Fundación Santa Fe de Bogotá, a quien le damos la bienvenida una vez más porque ya lo habíamos tenido en nuestro set, doctor. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí hablando de enfermedades oculares. Claro que sí. Hoy nos queremos concentrar precisamente en eso, en ese tipo de enfermedades de los ojos que tanto oímos mencionar y que dentro de nuestro lenguaje parece normal, pero que muchas personas no entendemos de qué se trata, doctor. ¿Cuáles son como las más comunes? Pues, mire, la verdad es que la consulta nuestra del día a día es muy común que nos pregunten acerca de cosas que nosotros mencionamos todos los días y que la gente a veces no las menciona y no sabe muy bien qué significan. Hablamos de miopía, hablamos de permetropía, de astigmatismo, hablamos de presbicia, por ejemplo. Sí. Hablamos de cirugías de cataratas, de conjuntivitis, de orzuelos, de chalación. Son esas que acabo de mencionar, son tal vez las causas de consulta más frecuente en nuestro medio y muchas veces uno, por más de que les explica a los pacientes, les intenta poner en palabras sencillas, a veces no es tan fácil y me encantan estos espacios para poder discutir de eso. Claro que sí. De todas esas que usted nos mencionó, ¿uno podría o existen cifras en Colombia de cuál es la más común de todas las enfermedades en los ojos? Las más comunes son las que nosotros denominamos los defectos refractivos. Los defectos refractivos es la causa de consulta número uno en oftalmología y en optometría, que es cuando los pacientes van solamente a que les midan la visión, y agrupan la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. Bueno, entonces vamos a hablar de esos cuatro como primera medida. Vamos a empezar con la miopía. ¿Qué es la miopía y qué es lo que uno siente cuando la tiene? Bueno, la miopía es una enfermedad, es una enfermedad del sistema óptico del ojo, en la cual los pacientes empiezan a ver mal de lejos. Se da clásicamente porque el ojo es un poco más grande de lo normal, el ojo funciona muy parecido a una cámara fotográfica, y si esa cámara está desenfocada, es decir, está enfocada en un objeto más cercano, la parte lejana siempre se encuentra desenfocada, y eso es lo que ve un paciente con miopía. El paciente con miopía ve muy regular de lejos, pero puede leer perfectamente, puede utilizar un computador sin ningún inconveniente, puede trabajar incluso en una distancia de escritorio sin mayor problema, pero cuando está, por ejemplo, viendo televisión o cuando mira hacia lejos, por ejemplo, para ver una película o ver el letrero de un bus o ver el letrero de un aviso, en esos casos no va bien y le toca hacer así. Hacer el esfuerzo. De hecho, eso es un efecto óptico que hace que cuando uno no abre bien los ojos, cuando uno hace una hendidura, se mejora un poco la calidad de visión, eso es característico de la miopía. Claro, ¿y esa cómo se soluciona? ¿Con gafas? Se soluciona con gafas. En términos generales, los defectos refractivos se solucionan de tres maneras, o con gafas, o con lentes de contacto, o con cirugía. Esas son las tres soluciones clásicas de los defectos refractivos, y dependiendo del caso, uno decide si el paciente es candidato para una o es candidato para otra, pero la solución clásica son las gafas. Bueno, vamos a pasar ahora al astigmatismo. ¿Qué es? Los defectos astigmáticos se diferencian de los defectos esféricos en que hay dos focos. Esa es la definición física, digamos, en la miopía, en la hipermeropía, hay un solo foco en la retina. En el astigmatismo hay dos focos. En la práctica, eso se traduce en que hay una visión desenfocada, tanto en visión lejana como en visión cercana. El astigmatismo usualmente castiga mucho la calidad de visión. Cuando yo veo a un paciente con astigmatismo, yo trato de explicarles, es como si estuvieran viendo en baja definición. Cuando lo corregimos con gafas, o con lentes, o con cirugía, es como si le volviéramos al paciente a poner la alta definición en su visión. ¿Y de dónde viene eso? ¿Por qué le da a las personas? ¿O es con la edad? No, el astigmatismo se produce a cualquier edad. Usualmente el astigmatismo se produce más congénitamente. Los bebés a veces nacen con astigmatismo y es una patología más estable en el transcurso de la vida que lo que puede ser la miopía o la hipermeropía. El astigmatismo se produce porque la córnea, que es uno de los lentes que tiene el ojo, tiene diferente poder de refracción en diferentes zonas. Entonces, los rayos que penetran por una parte de la córnea confluyen más adelante y los que entran por otra parte de la córnea confluyen más atrás. Eso se produce una confusión de rayos y hace que el paciente vea desenfocado, que es lo que en la práctica uno ve. Bueno, perfecto. Entonces, hemos hablado de la miopía y del astigmatismo. Vamos a hablar ahora de la hipermetropía. ¿Qué es? De acuerdo. Hipermetropía es exactamente lo contrario a la miopía. Los pacientes con ojos hipermétropes usualmente tienen ojos más pequeños de lo usual y la imagen no alcanza a enfocarse cuando llega a la retina. Teóricamente, enfocaría detrás de la retina si pudiera traspasarla y se produce el efecto contrario a lo que se produce con la miopía. El paciente con hipermetropía, en teoría, tiene una muy buena visión lejana, pero de cerca le cuesta mucho trabajo. Eso se cumple para defectos bajos hipermetrópicos. Para defectos bajos hipermetrópicos, el paciente puede ver muy bien de lejos y le cuesta trabajo leer o se cansa mucho a leer. A partir de una hipermetropía de tres o cuatro dioptrías, en la práctica lo que pasa es que el paciente ve borroso de lejos y de cerca en todas las distancias. A la larga termina siendo más difícil la hipermetropía que la miopía. Una persona miope se acerca a las cosas para poderlas leer, para poderlas ver. Un hipermétrope, entre más se las acerque, pues más trabajo le cuesta. Esa es la que le va dando a uno cuando va llegando a los 40, que le toca alejar. Se parece, se parece, pero no es lo mismo. No, hipermetropía a cualquier edad. Paradójicamente, los que encontramos con más hipermetropía son los niños. Los niños sufren de una hipermetropía fisiológica porque el ojo es más pequeño. En la medida que el ojo se va agrandando, el ojo se va lo que nosotros llamamos hemetropizando, que es volviéndose neutro, sin defecto refractivo. ¿Y cuál es el que le da a uno ya cuando va llegando a los 40? El que le toca empezar a alejar las revistas y los medicamentos. El que nos da cuando empezamos a llegar a los 40, se llama presbicia. Y es un tipo de hipermetropía porque tiene el mismo efecto de la hipermetropía. La persona con presbicia ve muy bien de lejos, pero de cerca le cuesta trabajo. Y se caracteriza porque en la medida que uno va alejando las cosas, vuelven a entrar en foco. La presbicia tiene un mecanismo fisiológico bien interesante. Y es que todos tenemos dentro del ojo un lente que funciona exactamente igual al autoenfoque de una cámara. Cuando uno va a tomar una fotografía, uno simplemente apunta donde quiere tomar la fotografía y la cámara sola enfoca en donde es y la imagen sale nítida. Ese mecanismo de autoenfoque lo tiene el ojo también. Se llama acomodación y es producido por un lente que tenemos por dentro del ojo que se llama el cristalino. Ese cristalino va perdiendo su flexibilidad con la edad. Entonces alrededor de los 40 uno empieza realmente a ver el efecto de la pérdida de la flexibilidad del cristalino. Y como el cristalino tiene que enfocar cuando es de cerca, cuando es de lejos no, entonces de cerca es que empieza uno a notar ese problema. En la medida que se va perdiendo más flexibilidad, uno va teniendo que alejar más las cosas hasta que llega un punto en que le ponemos gafas o le alargamos los brazos. Doctor, ¿y hay algo que uno puede hacer cuidando los ojos para que no le llegue a los 40, sino de pronto a los 50, un poquito más allá? Desafortunadamente no podemos hacer nada para no sufrir de presbicia. Todos vamos a sufrir de presbicia en algún momento de nuestra vida. Típicamente empieza entre los 38 y los 40 años. Hay personas que pueden llegar a empezar la presbicia tan tarde como los 45, 48 años. Y hay factores o enfermedades que predisponen a la presbicia y hay otros que nos facilitan un poquito la presbicia. Como hablábamos, si uno sufre de un poquito de miopía, como cuando uno tiene miopía ve un poco mejor de cerca, entonces si uno tiene un grado leve de miopía, la presbicia va a aparecer más tarde. Si uno sufre de hipermetropía, al contrario, le va a aparecer más temprano. Esas son como las dos cosas que nos facilitan o nos predisponen con respecto a la presbicia. Vale. Otra de las enfermedades es la ambliopía. ¿Esa cuál es? La ambliopía realmente no es un defecto refractivo, se considera más una enfermedad porque los anteriores se corrigen con gafas. En cambio, la ambliopía consiste en que los niños, cuando tienen un ojo que por alguna razón no ve bien, ya sea por un defecto refractivo o porque tienen un ojo desviado o porque tienen una catarata o alguna enfermedad en el ojo, el ojo no aprende a ver bien. Realmente no es el ojo el que no aprende a ver bien, es el cerebro. Todos nosotros tenemos una fusión de las dos imágenes. La imagen de un ojo y la imagen del otro se integran en el cerebro para que nosotros veamos de forma tridimensional. Cuando un ojo no ve bien, el cerebro del niño es incapaz de fundir esas dos imágenes. Entonces, al no ver fusión, el cerebro empieza a ignorar la imagen del ojo que no ve bien para no confundirse. Por ejemplo, si alguien sufre de estrabismo, tiene los ojos desviados, un ojo está captando la imagen de una cosa y el otro de otra. Son dos direcciones distintas a las que los ojos están apuntando. El cerebro empieza a apagar uno de esos dos ojos a nivel cortical y empieza a no fijarse en la imagen del ojo enfermo y eso se conoce como ambliopía. Ese es el que se le tapa al niño el ojito. ¿Y qué sucede si una mamá no se da cuenta? Desafortunadamente. Porque a veces no tenemos como la disciplina de llevar los niños al oftalmólogo y no se da cuenta de que el nene lo tiene y no le tapa el ojito. Ese es nuestro reto más grande. Cuando un niño tiene un ojo funcionando bien y el otro no. Los padres usualmente no se dan cuenta porque el niño no sufre de mal comportamiento visual. Es decir, el niño no se tropieza, no se estrella contra las cosas, el niño ve bien y funciona muy bien porque es un solo ojo el que está funcionando mal. Ese es el reto más grande, encontrar eso a tiempo y desafortunadamente solamente podemos encontrarlo con un examen oftalmológico a tiempo. Se dice que tenemos entre los 8 y los 9 años de los pacientes para corregir la ambliopía y esos son los niños en quienes ponemos oclusión en el ojo enfermo, perdón, el ojo bueno para que los niños se obliguen a ver por el ojo enfermo y estimulemos ese ojo enfermo de manera que el ojo enfermo con ese tratamiento empieza a alcanzar en visión al ojo bueno y llega un momento en que podemos simplemente retirar la obstrucción, la oclusión, perdón, y los dos ojos empiezan a ver bien. Pero tenemos un lapso de tiempo y esa flexibilidad del cerebro se dice que es hasta los 8 o 9 años. Recientemente hay trabajos que demuestran que podría ser hasta más adelante, pero en términos generales se acepta hasta los 8 o 9 años. Es decir, un adulto si hace eso ya no tendría sentido. Es muy poco frecuente que en los adultos logremos ganar visión con ese tipo de tratamientos. Sin embargo, se ha visto en casos desafortunados en los cuales el ojo bueno se enferma por A, B o C razón o el paciente tiene un accidente y pierde su ojo bueno, que el ojo enfermo, el ojo ambliope, aún podría volver a ganar visión. Pero son casos poco frecuentes, excepcionales, y en términos generales se acepta que un adulto ya no tiene forma de mejorar su ambliopía. Claro, usted nos mencionaba ahora el estrabismo, que es cuando los ojitos no están parejos. Exactamente. ¿Es esto que uno podría, mal llamado, decir la persona que es visca? Sí, sí, exactamente. O hay personas también que uno a veces las observa y siente que un ojito se le va para un lado, le baila el ojito. Hay varios tipos de estrabismo, eso es estrabismo. Y hay varios tipos de estrabismo. El estrabismo convergente, en el cual los dos ojos se están apuntando hacia adentro, es lo que la gente conoce como los ojos viscos, y el estrabismo divergente, en el cual uno de los ojos se desvía hacia afuera. Y pues tienen orígenes diferentes y tratamientos diferentes. En términos generales, el tratamiento del estrabismo es la cirugía. Salvo algunos casos de estrabismos convergentes, que se pueden tratar con gafas o con terapias, los estrabismos divergentes son en términos generales de tratamiento con cirugía. Doctor, ¿cada cuánto uno debe ir al oftalmólogo? Mire, nosotros quisiéramos que todo el mundo tuviera al menos un examen oftalmológico en la vida, que paradójicamente nos llegan pacientes ya adultos que nunca han sido examinados por oftalmólogo para los ojos. Pero una vez, digamos, logramos encontrar que un ojo es sano, en términos generales, más o menos cada dos o tres años pueden examinarse si no hay factores predisponentes, es decir, si no hay antecedentes familiares de enfermedades graves o algo así. Cuando encontramos alguna patología, recomendamos que todos los pacientes tengan al menos un examen oftalmológico al año. Cuando a alguien le detectamos miopía o astigmatismo, hipermetropía o glaucoma o alguna enfermedad como tal, algo que se desvíe del patrón normal, recomendamos un examen oftalmológico todos los años. Claro, usted hablaba ahora de que en la mayoría de las enfermedades que mencionamos se puede solucionar con gafas, lentes o con cirugía. ¿En qué momento ya definitivamente hay que hacer la cirugía o uno puede, aún estando con el problema leve, hacerse la cirugía? Pues miren, depende de la enfermedad. En los que hablamos de defectos refractivos al principio de este espacio, en los defectos refractivos nosotros realmente la cirugía la consideramos algo electivo. El tratamiento de los defectos refractivos es usar gafas. Hay personas que por estética o por el tipo de fórmula que tienen no quieren o no pueden o les cuesta trabajo usar gafas, en ese momento recomendamos hacer la cirugía. Hay una opción intermedia que son los lentes de contacto, los lentes de contacto funcionan bastante bien cuando son bien utilizados pero no todo el mundo es buen candidato para los lentes de contacto, no todo el mundo se los puede poner, no todo el mundo se los puede quitar, hay que tener mucha disciplina y mucho cuidado con los lentes porque pueden también traer enfermedades a los ojos y cuando no se cumplen alguna de esas condiciones pues es donde recomendamos cirugía. Doctor Juan Pablo, ya para terminar, ¿qué recomendación podríamos entregarle a quienes nos están viendo para cuidar los ojos? La verdad, en términos generales la mejor forma de diagnosticar una enfermedad ocular es teniendo un examen oftalmológico. El examen oftalmológico es algo rápido, no doloroso en donde podemos detectar la gran mayoría de las enfermedades oculares que se pueden prevenir o por lo menos que las podemos detectar en un estadio temprano. Si alguien o no ha acudido al oftalmólogo o no puede acudir fácilmente a un oftalmólogo como ciertos lineamientos generales que uno puede seguir. Yo le recomiendo a todos los pacientes que se comparen la visión de un ojo con el otro. En términos generales si un ojo está enfermo y uno ocluye el ojo sano, si uno se tapa el ojo sano se da cuenta que uno de los dos ojos no está viendo bien. Entonces es muy fácil detectar si algo está pasando con alguno de los ojos. Asimismo es recomendable cosas generales como no refregarse los ojos, como evitar ver directamente las luces brillantes, evitar ver directamente el sol. Estos aparatos, doctor, los celulares que ahora pues está toda la gente pegado de su iPhone, de sus pantallas, de los computadores, ¿esto ha generado más enfermedades en los ojos o es cuento de las mamás? No necesariamente. Lo que sí es cierto es que los ojos se cansan más cuando están observando un objeto detenidamente por periodos de tiempo prolongado. Por ejemplo, si uno está durante mucho tiempo viendo el computador o viendo un iPad o viendo un teléfono o un smartphone o algo así, los ojos se cansan mucho más. Entonces, pues en un ojo sano probablemente no haya mayor problema y el ojo aguanta sin ningún inconveniente, pero un ojo que tiene alguna predisposición nos va a mostrar que se cansa, nos va a mostrar algún síntoma de que algo no está funcionando bien. en ojos tenemos algo bien interesante es que los ojos nos muestran las cosas muy fácilmente o se ponen rojos o se irritan o arden o duelen o dejan de ver bien. Entonces, es muy fácil encontrar cuando un ojo tiene algún inconveniente. Bueno, doctor Juan Pablo Paricio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación y me encanta estar aquí con ustedes. Bueno, pues a nuestros televidentes los invitamos para que nos acompañen en la próxima emisión de Hablando de Salud. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!